Una obra original de Yolanda Vargas Dulce Una obra original de Yolanda Vargas Dulce Una mujer tan cara, mujer ingrata Sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas Yo sé que no me olvidarás Aunque te vayas Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata Mujer tan cara, mujer ingrata Mujer de nadie, mujer que mata Mujer de nadie, mujer que mata